Gazprom llegó a Europa. Envía más de 109 millones de metros cúbicos de hidrocarburos. Nada más y nada menos a través de Ucrania. Moscú salvó el goteo a muchos miembros de la Unión Europea y provocó la confrontación interna en el bloque. ¿Por qué? Vuelve la empresa rusa contra todos los pronósticos occidentales al salvar al viejo continente de la crisis. Veamos el siguiente reporte. Europa se salva del colapso. Y es que Gazprom vuelve a distribuir el gas natural hacia el viejo continente a través de la estación Zutsa. Los europeos lograron salvarse de la crisis que se avecinaba, pues no encontraron un proveedor que garantice el 41% de sus reservas. Por el contrario, suplicaron a Putin la activación de nuevos contratos y rechazaron las medidas del bloqueo comercial contra la empresa agroasiática. Sobre todo, se beneficiaron de 109 metros cúbicos de hidrocarburos a través de los gasoductos que atraviesan Ucrania. Aunque el Kremlin no logró la activación de la estación Sokronovka por el rechazo ucraniano debido a la lucha por las fuerzas rusas en esa zona, sí pudo enviar cerca de 109 millones de metros cúbicos de hidrocarburos a sus clientes. De hecho, emplean los gasoductos que tienen operativos en Kursk y utilizan cerca de 42,4 millones de metros cúbicos de GNL en el año. Según el director de la compañía, Sergei Kuprynyanov, Ucrania sigue con la resistencia para facilitar el envío de crudo hacia Eslovaquia y Hungría. También señaló que desde Sutsa, en la región de Kursk, transfieren volúmenes ínfimos hacia Europa, pues tecnológicamente la estación no está preparada para asumir grandes cantidades de gas. Incluso la ruta de ese suministro está protegida por el Kremlin debido a las amenazas enemigas. El hecho de que la base se encuentre en la ciudad intervenida por Zelensky encendió las alarmas y provocó la ofensiva rusa para expulsar las unidades castrenses que amenazaban con tomar el control. Al extremo que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Moscú, confirmó la derrota de Ucrania. Esta acción facilitó el envío de gas a Europa, conservó el tránsito del gasoducto y por consiguiente suministró cerca de 15.000 millones de metros cúbicos en 2023, lo que representó el 4,5% del consumo total de la Unión Europea. En ese sentido, el viejo continente comienza a recuperar los hidrocarburos perdidos. Han tenido dos años haciagos, producto de la ruptura contractual con Gazprom, y dejaron de recibir 1.750 millones de toneladas de gas licuado en este año. Pero, ¿por qué se les complejizó tanto el panorama a Europa? En un principio, no encontraron un proveedor estable, ni Washington solventó la ausencia de grandes reservas exigidas por los miembros europeos. Vivieron una de las situaciones más difíciles de su historia y tuvieron que pedirle ayuda a Putin. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato vamos a comenzar con este análisis. Y cuando nos sentamos a analizar el panorama que nos ofrece este reporte, el envío de hidrocarburos rusos a través de Ucrania a Europa. Esto no se puede evitar ver, notar, como las sanciones y el boicot impuesto a Rusia por parte de la Unión Europea terminaron afectándolo a ellos mismos. Mucho más a ellos que a Moscú. Las consecuencias fueron devastadoras para el bloque europeo. Rusia nunca logró, ni siquiera estuvo cerca de sustituir a Rusia como su proveedor principal de energía. Se habla mucho de diversificación, de que encontraron nuevas rutas, de fuentes energéticas, pero no, la realidad es que Europa terminó rogando de rodillas, rogando al presidente Vladimir Putin por el gas que tanto necesitan para sobrevivir. Y ni Washington, ni la OTAN, incluso ni siquiera el mismo bloque de la Unión Europea resolvieron el principal problema de intentar sancionar, boicotear, agredir a Rusia. Porque Rusia sigue siendo su proveedor principal de energía. No pueden sustituir la infraestructura que tiene Rusia en el tema energético, en el tema de los gasoductos, ni tampoco pueden sustituir la calidad y el precio del gas y el petróleo ruso. Es la realidad. A nivel energético, bueno, este envío, nada más y nada menos que 109 mil millones de metros cúbicos de gas a través de Ucrania, Zelensky quedó en ridículo con esto. Quedó en ridículo. Esto demuestra que a pesar de la guerra, de todas las provocaciones, Rusia continúa con una capacidad impresionante para abastecer a sus antiguos socios comerciales. Incluso Rusia tiene ahora otros clientes, otros socios comerciales estratégicos de países emergentes, a lo que le distribuye muy cómodamente y aún así pudo ayudar, pudo atender las súplicas del viejo continente para que su población no sufriera en el crudo invierno. Entonces, los gasoductos que atraviesan la región de Curse, literalmente son el salvavidas de la Unión Europea. Dependen ahora de ese gas que pasa por allí para mantener en funcionamiento sus industrias, para calentar los hogares durante todo el frío invierno, para evitar un colapso económico total. Pero yo me pregunto, ahora con esta situación, ¿será que los países que se están beneficiando de ese gas que está pasando por allí van a seguir financiando a Zelensky para que siga enviando y enviando soldados y soldados a esa región? Cuando ya claramente Rusia tomó el absoluto control de esa región, Zelensky jamás va a poder tomar esos gasoductos, jamás. La cantidad de soldados ucranianos eliminados es devastadora. La cantidad de mercenarios de la OTAN ha sido devastadora. Todos han quedado eliminados. Todo el armamento occidental que llega a Curse ha sido destruido. Unidades enteras. Unidades enteras. Se han rendido. Han preferido entregarse. Y entonces, ¿será que la Unión Europea va a perder esos 109 millones de metros cúbicos de gas que están pasando por allí en este momento? Una pregunta interesante. Vamos a ver la segunda parte del informe. Continuaremos con el análisis. Tal es así que ni Argelia, Marruecos e incluso las naciones africanas lograron llenar los volúmenes demandados por los países europeos para resolver sus necesidades básicas. Tampoco aseguraron la reserva por debajo del 60% durante el invierno. Sucede que el jefe de Rosneft, Igor Sechin, confirmó en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que la Unión Europea ha gastado mucho dinero en sustituir las importaciones de Gazprom con otras naciones y no le ha salido bien. Miraron hacia sus aliados del Medio Oriente y no obtuvieron una respuesta positiva. Sechin expuso además que de 2021 a 2023 gastaron 630 mil millones de dólares en un intento fallido de encontrar al nuevo proveedor. Dejaron de lado a Gazprom y esa fue su propia ruina. Ahora dependen de nuevo de la empresa estatal rusa para salvarse de la crisis regional. En ese contexto, la académica de la Universidad Estatal Rusa, Ina Litvinenko, aclaró. Las industrias europeas de uso intensivo de energía se hundieron. Además, ahora Europa no solo incurre en costes adicionales, sino que también se ve obligada a producir literalmente energía. Por otra parte, buscaron en las energías renovables una vía más segura, pero Alemania fue la única nación en desarrollarse a plenitud. No obstante, el rechazo de las solicitudes se incrementó cuando otros productores de hidrocarburos ingresaron al BRICS o se aliaron con los chinos y los rusos, desviando sus derivados hacia otras regiones del planeta. Por consiguiente, Litvinenko, miembro del Consejo Público, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia de Rusia, confirmó. Por supuesto, el gasto considerable se refleja directamente en el nivel de los salarios y el nivel de inflación, así como el nivel del PIB de los países europeos en su conjunto. Además, subrayó que Europa planeaba invertir en energía verde y fracasó. Sobre todo, dijo, los países europeos no solo tienen que pagar más, sino que también buscan constantemente nuevos canales de suministro. Pero, recatean tanto en el coste como en el precio de la logística y la entrega. Tras esa caótica situación, Putin decidió usar los gasoductos operativos dentro de Ucrania y en poder de Rusia para seguir enviando gas hacia la región europea. Tiende la mano a países que suplicaron la presencia de Gazprom, pues la crisis energética registró cifras históricas de desabastecimiento. Eso sin contar que confiaron en Estados Unidos para convertirse en el principal proveedor de gas y no lo lograron. Litvinenko expuso el ejemplo alemán y explicó, El 32% de las empresas alemanas están dispuestas a trasladar su propia producción fuera del país debido al aumento de los precios de la energía. Continuamos con este análisis. Es que, fíjense con claridad, a pesar de todo el aparataje que hizo la OTAN, Estados Unidos, por encender esta guerra en Ucrania, Zelensky no pudo lograr sus objetivos. Ni uno solo, ni uno solo. Y pues ahora Europa está pagando el precio, está pagando el precio de todo esto. Sin embargo, sin embargo, el presidente Vladimir Putin ha demostrado a Occidente que si se trata con Rusia en buenos términos, pues puede haber una relación comercial que beneficie a ambos. En todo esto, lo que podemos decir que actualmente la estación de Zutka en Kurs, que ahora juega un papel muy importante, no tanto para Rusia y amigos de prensa alternativa, juega un papel clave para Europa, que está suplicando por ese gas. Pero, esta estación está completamente capacitada, preparada tecnológicamente para manejar incluso volúmenes más grandes de suministro. Y, por supuesto, la capacidad militar imparable de Rusia está protegiendo todo este activo estratégico. La derrota de Ucrania en Kurs permitió que los gasoductos siguieran operando y no solo que siguieran operando, sino que Europa pudiera recibir unos vitales 15 mil millones de metros cúbicos en 2023. En 2023, en 2023, 4,5% del consumo total en la Unión Europea. En 2023, en pleno apogeo de la guerra, en pleno apogeo de la guerra. Estados Unidos está que se arranca los pelos. La administración Biden lo hizo muy mal, muy mal. Quería desplazar a Rusia del sector energético, autoproclamándose proveedor de la Unión Europea en gas licuado, y le quedó muy mal a la Unión Europea. Además que los precios exorbitantes se los estaban llevando. Las empresas estaban cerrando. Alemania tuvo una crisis muy fuerte. Todavía está la crisis muy fuerte. Muchísimas empresas cerraron por los costes de la energía. A nivel militar, quisiera hablar sobre la protección de estos gasoductos que, por supuesto, es crucial. Son un arma económica y estratégica de gran envergadura. Estos, esta infraestructura. Entonces, Estados Unidos, que principalmente tenía mucho interés en esta región, señoras y señores, y ahora ya sabemos por qué, o en gran parte por qué, Kursk, pues terminó al final del día peor que Zelensky. Peor que Zelensky. Porque Zelensky ya sabemos que ha fracasado una y otra vez en intentar lograr algo. Pero Estados Unidos fracasó en intentar poner fin al suministro ruso de energía. Y eso es aún peor. Vamos a ver la última parte del informe y hacemos las consideraciones finales. Y detalló que la situación se agrava porque Rusia cubría el 40% de las importaciones de gas de toda la región. Asimismo, la académica confirmó las segundas intenciones de Washington para sancionar a Moscú y frenar el abastecimiento de hidrocarburos hacia la Unión Europea. Y dijo, las industrias de uso intensivo de energía cayeron significativamente en más del 30%, pero para las empresas en los Estados Unidos, el resultado financiero aumentó exactamente en la misma cantidad. Sin dudas, Biden quería provocar esa crisis en Europa. No obstante, Putin no ha dejado de enviar gas a través de sus gasoductos en Ucrania. Por otro lado, añadió, si la economía europea se vuelve hacia la energía rusa y restablece de alguna manera todo el suministro de gas y petróleo, entonces no solo la industria, sino también cualquier ciudadano europeo se sentirá aliviado. Además, según la experta para finales de 2024, no serán 630.000 millones de dólares los gastados en busca de soluciones a la crisis energética, sino 850.000 millones. Entonces, tendrán que arrodillarse ante los rusos. Así lo están haciendo y, por consiguiente, han logrado que Moscú mantenga operativa la distribución desde Kursk. Putin vuelve a salvar a Europa y, aunque el volumen de envío es insuficiente, demostraron que siguen con la capacidad activa de abastecer a los países miembros del bloque comercial. Putin tiende la mano a Europa. Lo salvó del hundimiento total. Gazprom se convierte en el epicentro distribuidor de todo el gas que están demandando los europeos y lo distribuyen frente a las propias narices de Zelensky. Los rusos han convertido a la estación Tsutsa en la principal fuente, aunque los índices del gas enviado son muy bajos todavía. Vaya valentía la del mandatario ruso. Envía gas por toda Ucrania hacia Europa y no permite que las fuerzas enemigas ataquen sus gasoductos. Por el contrario, los mantiene alejados de las tuberías y evita el goteo sistemático al que estaba prendido Europa sin poder llenar sus reservas. Rusia garantiza el gas que necesitan los europeos. Bueno, vamos a hacer las consideraciones finales de este análisis. Todo esto está pasando, amigos de Prensa Alternativa, y las sanciones siguen impuestas. A Rusia no le han eliminado, ni siquiera le han flexibilizado una sola de las sanciones. Pero, sin embargo, esto es lo que demuestra que estas sanciones siguen fracasando y además terminan exponiendo la vulnerabilidad energética de la Unión Europea. Ahora, el papel que juega el presidente Vladimir Putin aquí, impecable. Todo esto, todas estas decisiones del presidente Vladimir Putin en el tema energético no pueden ser subestimadas. Aunque, como vimos en el video, los volúmenes de gas enviados son insuficientes para cubrir completamente las necesidades de la Unión Europea. Esto es un abre bocas que le manda el presidente Vladimir Putin. Yo puedo enviar gas por acá, así, en plena guerra puedo enviarles gas por acá y tengo capacidad para enviarles mucho más. Es decir, están en manos del presidente Vladimir Putin, que ha demostrado que tiene el poder, tiene el poder y tiene la voluntad para mantener a Europa estable a nivel energético. Incluso, literalmente, el presidente ruso ha salvado a Europa de una crisis mayor a nivel económico y a nivel energético. Y, ¿dónde está Estados Unidos? Me gustaría preguntarle a los líderes de la Unión Europea, ¿dónde está Estados Unidos que le había prometido no sé cuántos metros cúbicos de gas? ¿Dónde está Estados Unidos que le había prometido no sé cuántos metros cúbicos de gas, no sé cuántos metros cúbicos de gas, no sé cuántos metros cúbicos de gas, no sé cuántos metros cúbicos de gas. ¿Qué es lo que le ha permitido no sé cuántos metros cúbicos de gas, 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 no sé cuántos metros cúbicos de gas. Nada de eso evitó que ellos quedaran expuestos y con reservas por debajo del 60%. Y aquí es donde la incompetencia de los líderes europeos queda expuesta. Durante años han pregonado la necesidad de reducir la dependencia de Gajaloso, nunca lo hicieron. Bueno, intentaron seguir a Estados Unidos en este juego de atacar a su máximo mayor proveedor de energía y pues la crisis energética simplemente les estalló en la cara. Y ahora se dieron cuenta que no cuentan con infraestructura, no cuentan con la infraestructura, amigos de prensa alternativa, no cuentan ni siquiera con un plan realista. Imagínense ustedes, energías verdes. Pero si nada más para tener un plan donde medianamente ellos pudieran producir el 3, el 4% del consumo a través de estas energías limpias, la infraestructura y la inversión y el tiempo para hacer esto realidad, no es posible en el corto plazo, no lo es. No era un plan realista por ningún lado. Además, todo esto les causó un desastre económico. Y eso es sin duda consecuencia del boicot a Rusia. Las empresas europeas, empujadas por las sanciones, han tenido que pagar precios y precios exorbitantes por fuentes de energía alternativas, desestabilizando las economías de esos países, han llevado caos a sus propias puertas. Han llevado el caos a sus propios países por haberse negado a comprar gas y petróleo ruso, aunque muchos otros países, muy por debajo de Joe Biden, se dejaron de tontería y compraban su gas y su petróleo a Rusia. Entonces, lo que esto evidencia es la incompetencia de toda esta gente. Quedaron en el ridículo ante el mundo. Joe Biden, Zelensky, que no pudieron hacerse de los gasoductos en curso, y quedaron pues completamente humillados, aplastados por el poder militar ruso. Pero además, este bloque obsoleto, sus políticos, políticos, quedaron completamente sin ni siquiera un ápice de competencia, nada. Son unos ineptos, unos ineptos, antes, seguir el juego de Estados Unidos y no tener respuestas para solventar las consecuencias de seguir a Estados Unidos en su guerra contra Rusia. Zelensky, como ya lo dije por su parte, quedó en el escenario global como un pelele. Mientras Europa se desespera por conseguir gas, termina de romper esa barrera, se desborona y suplica a Putin por gas. Los gasoductos siguen funcionando, no pudo impedir el suministro. Todos esos discursos de Zelensky, pues quedaron completamente ridiculizados. Y lo que sí es cierto es que el tránsito del gas ruso hacia Europa, pues está fluyendo con normalidad. Y poco a poco, amigos de esto, amigos de prensa alternativa, lo más probable es que este suministro sea aún mayor, con mucha más capacidad. Y la Unión Europea ahora está en una disyuntiva, está en una disyuntiva, porque Zelensky insiste en la región de curso. Ahora, ¿arriesgarán la única fuente de energía que los está sacando del atolladero, que los está sacando de la crisis, que medianamente está solventando la situación que tiene en Europa? Lo veremos en los próximos días, en los próximos meses, veremos qué hace el viejo continente con esta situación. Muchísimas gracias por estar conmigo y analizar estos temas tan importantes para nosotros. El tema energético en su conjunto es de gran importancia para la patria grande. Yo soy Mirelvis Gutiérrez, será hasta una próxima oportunidad y como siempre la invitación para que se suscriban a nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.